Sorpresa grande en la tarde de ayer jueves cuando la Unión Deportiva Lanzarote a través de una nota de prensa informaba de la no continuidad de Joshua Uribe al frente del banquillo rojillo. El técnico había sido ratificado en su cargo por parte del presidente de la entidad, Juan Carlos Albusch, en muchas ocasiones. E incluso se le había visto en varios partidos de otras categorías viendo fútbol a priori para reforzar al equipo de cara a la próxima temporada. Para conocer las causas y las consecuencias de esta decisión hemos consultado al comentarista y especialista en fútbol Guillermo Uruñuela. En primer lugar la institución creo que ha pillado por sorpresa a todo el mundo porque en este caso el presidente Juan Carlos Albusch en varios medios de comunicación y en diferentes entrevistas consideró que Joshua Uribe ya no solo iba a seguir la temporada que se avecina, la 21-22, sino que era el entrenador de futuro de la Unión Deportiva Lanzarote. A partir de ahí, repito, sorpresa en el fútbol lanzaroteño porque nadie esperaba que Joshua Uribe fuese cesado en la tarde de ayer. Todo responde seguramente, o por la información que yo tengo, a una serie de discrepancias a la hora de enfocar el proyecto, que por un lado la dirección deportiva tenía en mente un proyecto y Joshua Uribe tenía uno totalmente diferente. Yo creo que de esa fricción finalmente la consecuencia fue la destitución de Joshua. Y a partir de ahí, si me preguntases una valoración personal de lo que ha sido la temporada, creo que no se podría valorar. Una temporada totalmente atípica, con pandemia, con muchísimos parones. Luego la Unión Deportiva Lanzarote dentro del Grupo Canario ha sido el más perjudicado de todos. Y luego, pues bueno, un proyecto deportivo que empezó de una manera austera, o se pretendía que fuese austero, y al final se convirtió en un proyecto con mucha gente de fuera, que al final se acabó yendo, acabaron llegando piezas nuevas y creo que ha sido bastante desorganizada, por así decirlo, la temporada.